Costa Rica se convirtió en la capital de la cooperación mesoamericana. Del 27 al 29 de marzo, el país fue anfitrión de la decimosexta cumbre de Tuxtla. Bajo el lema Mesoamérica nos une, los países de Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana renovaron el compromiso con el diálogo y la concertación, que empezaron a construir desde hace 26 años para impulsar proyectos y programas en bienestar de sus poblaciones. Nos unen como región la historia, la geografía y una rica tradición cultural y lingüística, así como el pasado que nos congregó en el fin de una época convulsa e incierta en la meta de paz y estabilidad regional con una promesa que se ha ido fraguando poco a poco de crecimiento e intercambio comercial. Hemos potenciado sin duda la promoción y el financiamiento del desarrollo y nos hemos hermanado en mecanismos de cooperación cada vez más eficaces. Esta es la esencia, el espíritu sólido de Tuxtla, la concertación, la cooperación y el fortalecimiento recíproco. Durante este encuentro regional, los 10 países afinaron la declaración de San José con la presencia de los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Juan Manuel Santos de Colombia, Jimmy Morales de Guatemala, Juan Carlos Varela de Panamá y Luis Guillermo Solís de Costa Rica, así como de las delegaciones de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belize y República Dominicana. Costa Rica cumplió como anfitrión. El presidente Luis Guillermo Solís resaltó en esta cumbre los aportes y la participación de Costa Rica en este mecanismo. Desde la creación del mecanismo de Tuxtla, los países mesoamericanos, Colombia y República Dominicana, hemos contado con una plataforma de diálogo político para la búsqueda de consensos regionales sobre asuntos de interés común. Quisiera muy rápidamente resaltar cinco grandes temas que para Costa Rica resultan torales en nuestra región. Estos temas son la migración, la inclusión económica de la mujer, la respuesta al cambio climático, el desarme nuclear y la promoción de las alianzas público-privadas para la implementación de la Agente 2030 para el desarrollo sostenible. De esta manera, Costa Rica vuelve a demostrar su activo protagonismo en la esfera internacional para impulsar la integración y un desarrollo más justo e inclusivo. Tuxtla está innegablemente asociado con Joaquín Miguel Gutiérrez, una figura emblemática del periodismo chapaneco y un héroe del liberalismo. Uno de sus lemas era, en el silencio no mora la libertad. Hoy, casi dos siglos después, esta sigue siendo una verdad fundamental. Si valoramos la libertad, si queremos que nuestros hijos crezcan en ella y hereden a los suyos un entorno de libertad, de democracia, de pluralismo, de desarrollo en la diversidad, debemos procurar que nuestra voz se escuche en la unidad. Que nuestras acciones sean ten testimonio del compromiso con estos valores y con nuestra voluntad firme, decidida, inequívoca, para trabajar conjuntamente en fortalecerlas y consolidarlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.